Anet Kuburu le restrega en la cara a Andrea Legarreta que triunfó en su nuevo trabajo. Anet Kuburu y Andrea Legarreta han tenido una rivalidad que muchos recuerdan desde su tiempo en el programa hoy. Andrea Legarreta aseguraba que Anet no tendría futuro en la televisión, pero la realidad ha demostrado lo contrario. Anet ha logrado destacar fuera de Televisa y TV Azteca, algo que le ha permitido restregarle en la cara su éxito a Legarreta. Recientemente Anet celebró con mucho entusiasmo en sus redes sociales el éxito de su podcast, donde ha sido reconocida por YouTube. Este logro fue compartido con sus seguidores y muchos de ellos no perdieron la oportunidad de enviar fotos del trofeo a las cuentas de Andrea Legarreta, recordándole que su promesa no se cumplió. El reconocimiento recibido por Anet Kuburu por parte de YouTube no solo es un logro personal, sino también una manera de demostrar que su carrera sigue en ascenso. Este triunfo en el mundo digital es una muestra de su capacidad para reinventarse y seguir vigente en el medio, algo que muchos dudaban, incluyendo Andrea Legarreta. La relación entre Anet y Andrea ha estado marcada por momentos de tensión y desacuerdos públicos. Sin embargo, este nuevo capítulo en la vida de Anet parece ser una especie de venganza dulce. Al celebrar sus logros y recibir apoyo de sus seguidores, Anet demuestra que no necesita estar en un programa matutino para brillar. Este reconocimiento de YouTube llega en un momento perfecto para Anet, quien ha sabido capitalizar su presencia en redes sociales para mantener a su audiencia enganchada. Sus seguidores no solo disfrutan de su contenido, sino que también son parte activa en su éxito, ayudándola a difundir sus logros y mantener viva la conversación en torno a su carrera. Por otro lado, Andrea Legarreta no ha hecho comentarios públicos sobre el éxito de Anet, pero es evidente que la rivalidad entre ellas sigue siendo un tema de interés para sus seguidores. La situación deja claro que en el mundo del entretenimiento, las rivalidades pueden ser una fuente constante de noticias y controversias. Anet ha demostrado que a pesar de los obstáculos y las críticas, es posible reinventarse y triunfar. Su podcast es prueba de que el talento y la dedicación pueden abrir nuevas puertas, incluso cuando algunas personas creen que el camino está cerrado. Este éxito contrasta con la situación de Andrea Legarreta, quien sigue en hoy, programa que ha perdido audiencia en los últimos años. Algunos críticos señalan que el formato del programa se ha vuelto anticuado y que Andrea Legarreta no ha sabido renovarse para mantenerse relevante. El caso de Anet Kuburu y su reconocimiento en YouTube es un ejemplo perfecto de cómo la perseverancia puede cambiar el rumbo de una carrera. A pesar de los pronósticos negativos, ella ha logrado posicionarse en un nuevo ámbito y recibir así el reconocimiento del público, algo que indudablemente no deja de incomodar a Legarreta. Las palabras de Andrea Legarreta, que en su momento parecían definitivas, hoy son una muestra de que el destino puede ser muy impredecible. Anet Kuburu no solo ha triunfado en el mundo de las redes, sino que ahora se da el lujo de presumir su éxito a su enemiga número uno.